¿Qué tienen las viejas caricaturas, animaciones y películas en blanco y negro que son tan desconcertantes? Desde las caricaturas de Fleischer hasta los cortos clásicos de Walt Disney, siempre ha habido algo en estos clásicos que te dejaba un sentimiento inquietante. Ya sea por los extraños movimientos surrealistas, la actuación de voz rara y el control de contenido menos exigente, parece la receta perfecta para el miedo. Así que hoy vamos a retroceder en el tiempo para echar un vistazo a siete caricaturas y animaciones viejas e inquietantes. Swing You Sinners, 1930 Nuestra primera caricatura de Fleischer Studios es el corto animado de 1930, Swing You Sinners, con el muñeco Bimbo. La caricatura comienza con Bimbo, haciendo sus rondas tratando de robar pollos de los gallineros. Desafortunadamente, la policía también está haciendo sus rondas y lo atrapan. Cuando huye de la policía, Bimbo se esconde en un cementerio. Luego, a la puerta le crece una boca y se traga la llave atrapando a Bimbo adentro, sellando sus puertas. Luego los árboles, lápidas e incluso el suelo mismo cobra vida e intentan comérselo, torturarlo y golpearlo, mientras canta una canción de jazz sobre la persona horrible que es. En este número de jazz, los fantasmas se arremeten y lo condenan por las gallinas que solía robarse. ¿Y cómo coqueteaba con las chicas que solía perseguir? Eventualmente, Bimbo se esconde en un bar, donde esta pesadilla toma un giro inesperado, donde le pasa lo peor. Tenedores y guadañas poseídas por demonios comienzan a acosarlo, e intentando cortarle la garganta mientras aparece una versión demoníaca de los pollos de antes, y se retuerce incontrolablemente hacia él. Después de salir corriendo, todo el bar se transforma en una masa de fantasmas que lo persiguen por todo el lugar. De aquí en adelante, son solo imágenes extrañas por todos lados, con una rana extraña que mueve sus brazos alrededor de su cuerpo de una manera extremadamente incómoda, mientras mira directamente a los ojos del espectador. Finalmente, le cortan la cabeza a Bimbo, y una calavera giganta se lo traga, mientras se anuncia a la cámara el final de la caricatura. Eso es todo. En la caricatura, Bimbo suplica a los fantasmas, alegando en que se esforzará en ser una mejor persona. Pero a los fantasmas no les importa. Lo arrojaron a los pozos del infierno, donde estará atrapado para siempre, sin cabeza y atormentado. Algunos espectadores han notado las similitudes que tiene la caricatura con turbas del hinchamiento de la vida real, ya que la caricatura se centra en un personaje de piel oscura, que es perseguido por una pandilla que tiene la intención de matarlo por delitos menores. Si bien esto es puramente teórico, las similitudes son bastante inquietantes, especialmente dado el periodo de tiempo en que se lanzó la caricatura. La naturaleza inquietante de la caricatura ha dejado su huella en la cultura pop. Desde la banda serbia de rock alternativo Brigant, que nombró su primer álbum en honor al logro de eliminar al diablo en el juego Cuphead, llamado Swing You Sinner, haciendo referencia a esta caricatura. The Little Pest, 1931. ¿Hay algo más cruel que quitarle un caramelo a un bebé? ¿Qué hay de golpear y ahogar a un bebé? Porque esa es una gran parte de la siguiente caricatura. The Little Pest, distribuida por Columbia Pictures en 1930, el corto presenta al personaje de Scrappy, un niño que aparece en las caricaturas de 1931 a 1941. Scrappy y su perro Sweepy se dirigen al lugar de pesca para pasar una tarde de verano pescando. Para su molestia, su hermanito Uppy lo acompaña cantando canciones y siendo una influencia positiva. Scrappy le dice repetidamente que se vaya, pero Uppy no quiere nada más que pasar el rato con su hermano mayor. Scrappy se irrita cada vez más y comienza a empujar a Uppy y finalmente lo golpea. A pesar de que lo manda a varias yardas de distancia, Uppy alcanza a Scrappy y comienza a pescar junto a él. Después de que sus cañas de pescar se enredan, Scrappy empuja a su hermano al agua debido a la ira. Uppy comienza a ahogarse violentamente revolcándose en el agua, gritando pidiendo ayuda. Uppy parece increíblemente preocupado, pero Scrappy finge que no escucha nada y comienza a alejarse silbando. Una visión de una silla eléctrica pasa por la cabeza de Scrappy, lo que hace que se sumerja y salve a su hermanito. No porque realmente se preocupe por su hermano, sino porque tiene miedo de que lo atrapen y lo culpen por su muerte. Después de llevarlo a la tierra, comienza a sentir pánico porque Uppy no está respirando. Afortunadamente lo resucita y le salva la vida. Uppy luego dice que tiene sed y dice, quiero un trago de agua. Esto irrita a Scrappy por alguna razón y arroja a su hermanito al agua cuando termina la caricatura. Scrappy es una absoluta mierda y un hermano abusivo. Está claro que no tiene conciencia de ningún tipo de apego a su hermano, resaltando que su motivo para rescatar a Uppy era para salvar su propio pellejo. Es incómodo que un personaje tan violento y abusivo se haya convertido en una mascota de los medios masivos con una gran cantidad de mercancías en los años 30. Afortunadamente nadie parece recordarlo en estos días. Eso es probablemente lo mejor. Felin Follies A pesar de ser una mascota muy conocida hasta el día de hoy, ¿sabías que Félix, el gato, lleva muerto casi 100 años? Bueno, en cierto modo, Félix hizo su primera aparición en la caricatura muda de 1919, Felin Follies, donde en realidad fue nombrado Master Song. El cortometraje de cuatro minutos sigue a Félix mientras intenta tener sexo, y esa es realmente toda la trama. Conoce a una gata y van a pasear por un tiempo juntos. Sin embargo, mientras eso sucede, algunos ratones en la casa de Félix aprovechan al máximo el hecho de que no hay ningún gato que los persiga. Se comen toda la comida de la despensa, se beben toda la leche y hacen un lío enorme. Después de una tarde de sexo, Félix regresa a casa exhausto y se queda dormido, demasiado cansado para notar el desorden masivo a su alrededor. Su dueña llega y se horroriza al ver el desorden. Ella asume que fue Félix y arroja al gato confundido fuera de la casa diciéndole que se vaya y nunca regrese. Félix va a buscar a su novia ahora que no tiene hogar. Para su sorpresa, hay una camada de 17 gatitos esperándolo. Horrorizado por esta nueva responsabilidad de crear una familia, Félix huye lo más rápido que puede. Termina en un sitio de perforación de gas, encuentra una tubería abierta y pega una manguera. Lo enciende y se lo mete en boca, esperando que el gas haga su trabajo y acabe con su vida. La caricatura termina con Félix presumiblemente suicidándose. El Vendedor de Maní, 1933. Estrenada en 1930, El Vendedor de Maní podría ser la primera película en stop motion que asustó a los niños. Con solo un minuto y medio de duración, eso es bastante impresionante. La historia es... bueno, no hay historia. Presenta a un mono junto al mar vendiendo maní mientras canta la canción Peanut Bender de Red Nichols. Realmente no hay mucho más allá aparte de eso. Lo inquietante de este corto es por el propio mono y su diseño, y movimientos. Como la mayoría de las películas stop motion, el movimiento de los personajes es poco natural y de otro mundo. Esto no siempre es algo malo, y a veces, incluso, puede agregar encanto a las actuaciones de la marioneta. Esto sería lo mismo para el mono, excepto que su diseño es absolutamente inquietante. Sus ojos son enormes y no parpadean, a menudo mirando directamente a la cámara y, por consiguiente, al espectador. Sus brazos son tan largos como todo su cuerpo, y simplemente se ve... mal cuando se estira en toda su extensión. Luego, nuestro personaje principal comienza un número de baile, aunque muy forzado. Y se quita la cola y la gira alrededor de su cuello antes de pegarla sin problemas a su cuerpo. La música se corta de vez en cuando, dejándote con un segundo o dos de silencio con la cosa mirándote fijamente, haciéndote sentir como si durara una eternidad. La película fue creada por Len Lee, un artista de Nueva Zelanda conocido por sus películas experimentales en escultura cinética. Su trabajo extraño y exótico fue ampliamente admirado, y sus películas y esculturas se exhibieron en galerías de todo el mundo. Del British Film Institute al Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York. El mono en sí es propiedad del Archivo de Cine de Nueva Zelanda, y ahí reside actualmente. En definitiva, El Vendedor de Cacahuates es un cortometraje inofensivo que sigue impresionando al día de hoy. El mono, sin embargo, también es bastante aterrador hasta el día de hoy. El cuento del sacerdote y de su trabajador Balda, 1930. Nuestra próxima entrada también califica como un medio perdido, ya que solo se han encontrado cuatro minutos de esta película. El cuento del sacerdote y de su trabajador Balda es un largometraje soviético en el que se trabajó a lo largo de la década de 1930. Comenzó en 1933 con Michael Sekanovsky al frente del proyecto, basándose bastante en el cuento de hadas del mismo nombre de Alexander Pushkin. Surgieron dificultades durante la producción, en parte gracias a que el compositor de la película abandonó el proyecto después de denunciar públicamente a Sekanovsky. Debido a no tener partitura, así como por otros problemas de producción, la película nunca se completó y se almacenó en los archivos cinematográficos de Lenfilm, donde casi se pierde en un incendio durante la Segunda Guerra Mundial. El único metraje sobreviviente es de la escena del bazar. El cuento de hadas en sí trata sobre un sacerdote perezoso que busca un trabajador barato. En el bazar, conoce a Balda, un tipo ingenuo que accede a trabajar durante un año sin paga, con la excepción de que le permite golpear al cura en la cabeza tres veces, así como tener trigo como comida, el cual era un alimento básico en partes de Europa durante la Edad del Bronce. El sacerdote pronto se da cuenta de que Balda es un trabajador excepcional, además de increíblemente fuerte. Se preocupa y pronto comienza a pedirle a Balda que complete tareas imposibles, incluida que obtenga telas de un diablo marino. Al final de la historia, Balda le da al sacerdote tres golpes consecutivos en la cabeza, haciéndolo perder la cabeza. Balda luego dice la línea, no deberías haberte apresurado a buscarlo barato. El metraje sobreviviente de la versión cinematográfica muestra el comienzo de la historia con los diversos comerciantes del bazar, vendiendo sus productos. Vemos muchos primeros planos de estos comerciantes que muestran sus diseños bastante espeluznantes. Su movimiento limitado, características exageradas y comportamiento rimbombante hacen que los cuatro minutos sean incómodamente largos y parezcan casi el doble. Es seguro asumir que toda la película habría sido así si así es como planean abrir la película. Si bien es desafortunado que el proyecto nunca más se completara y que el metraje restante se perdiera, no todo es una pérdida. Después de la muerte del compositor de la película, su esposa hizo los arreglos para que uno de sus alumnos completara el resto de la partitura de la película, que se estrenó en la Russian Philharmonic Orchestra en 2006. La venganza del camarógrafo, 1912. La venganza del camarógrafo fue producida en 1912 por Kanskanov Company, ubicada en Moscú. Se centra en el señor y la señora Beale y su matrimonio fallido. Toda la película es muda y está hecha con stop motion, con insectos muertos reales, conectados con cables a las extremidades, sellados con cera. Muchas personas quedaron tan asombradas y convencidas por este efecto, que pensaron que el cineasta Ladisla Starvich había entrenado a insectos vivos para actuar. El señor Beale se ha vuelto infeliz con su matrimonio, encontrando que su vida amorosa se ha vuelto bastante aburrida. Una noche se dirige al club nocturno Gay Dragonfly para encontrarse con su amante, un bailarín del club. Después de golpear a su novio, Mr. Beale lleva a la bailarina a un hotel donde tienen sexo. No sabiendo, sin embargo, que el bailarín tiene un novio que es también un camarógrafo, quien lo sigue a su hotel y filma en secreto su aventura. Mientras tanto, la propia señora Beale también está en medio de una aventura con un artista. Cuando el señor Beale regresa a casa para encontrarla en medio de la infidelidad, echa al artista en un ataque de rabia. Sin embargo, él la perdona y ella no se entera de su aventura. Los dos salen a ver una película, sin saber que el teatro al que van es el mismo en el que trabaja el novio del bailarín. Después de ver llegar a los Beatles, el camarógrafo se venga y reproduce la película de Mr. Beale teniendo sexo en el proyector para que todos vean, y humilla a la pareja públicamente. La señora Beale comienza a golpear al señor Beale en la cabeza con su paraguas. Enfurecido, el señor Beale corre hacia la sala de proyección y aborda al camarógrafo, lo que hace que el proyector se incendie. La pareja es arrestada y arrojada donde se reconcilian y pasan la noche juntos. Con más de un siglo de antigüedad, La venganza del camarógrafo es una de las películas más famosas de Starvich. Combina sus dos amores, el diseño gráfico y la entomología. En una maravillosa parodia de parmelodramas, que eran muy populares en Rusia en ese momento, la forma en que se utilizan los insectos muertos es brillante y hasta un poco macabra. Las delicadas técnicas utilizadas para mover con cuidado las extremidades de cada insecto sin romperlas son increíblemente impresionantes, especialmente dado el hecho de que se hizo en 1912. Es claramente una película llamada Adultos, ya que muchos de los temas y bromas no los entenderían los niños, y probablemente los asustarían debido al uso de cadáveres de insectos. La atención al detalle, el humor negro y los temas macabros hacen de esta película una delicia incómoda. La Mascota Nuestra película final es otra animación en stop motion titulada La Mascota. Llegando a los 25 minutos, es increíblemente impresionante que en 1933 se produjera una película en stop motion tan larga y de tan alta calidad. Creada por el cineasta francés Ladisla Starvich, la mascota fue en realidad uno de los primeros largometrajes animados jamás creados antes de Blancanieves y Los Siete Enanos de Disney. Es increíblemente similar a Toy Story. O más bien, Toy Story es similar. En la premisa, los juguetes cobran vida cuando los humanos no están mirando. El personaje principal es un perro de juguete llamado Doofy, que cobra vida gracias a una lágrima de la madre de su dueño. Esto le da a Doofy un nivel de lealtad y un sentimiento que no está presente en ningún otro objeto inanimado vivo que se encuentre a lo largo de la película. Dado el hecho de que es un stop motion antiguo, hay cierto grado de movimientos inquietantes presentes, muchos en realidad. La cantidad de material utilizado en esta película es impresionante y un poco inquietante. Desde vegetales y vidrios rotos hasta huesos de pollo y pollitos muertos, se utilizó todo lo que tenía a su disposición. Pixar se inspiró increíblemente en esta película para Toy Story y bichos al ver el mundo desde una perspectiva más pequeña. Si bien Pixar suele adoptar un enfoque mucho más alegre y caprichoso de estas perspectivas, la mascota no. Por ejemplo, en Toy Story 2 hay una escena en la que los juguetes viajan bajo un cono de tráfico naranja para cruzar la calle. Si bien el tráfico es una situación mundana para nosotros, podemos sentir la intensa atmósfera de ansiedad desde su perspectiva, aunque de una manera cómica. Una situación similar ocurre en La Mascota, donde podemos ver los peligros de la ciudad desde otra perspectiva, pero la realidad de la misma está mucho más presente. Un momento en particular muestra a un muñeco payaso al que le amputan la cabeza con las ruedas de un coche. Nunca vuelve en sí, y vemos el resto del cuerpo desmoronarse. La naturaleza del stop motion sumado al enfoque realista de una perspectiva más pequeña del mundo hace que esta película sea profundamente desconcertante. Starvich creó una figura clave en el desarrollo de las películas stop motion, y después de ver La Mascota, queda muy claro por qué. Él utilizó el stop motion surrealista en todo su potencial, se dio cuenta del poder del stop motion muy pronto, y allanó el camino para muchas futuras creaciones, incluida El maravilloso mundo de Jack de Henry Selick. Perturbar no siempre es algo malo. A veces es la ansiedad y el miedo lo que realmente nos hace sentir vivos. El maravilloso. Good on. And independent as the sun associates.